Que sobre la persona con discapacidad intelectual y su familia se va aplicando, pues cada vez nos va llevando a formar parte de un colectivo especialmente vulnerable y que sufre, y está en peligro de sufrir, una importante exclusión social. En ese sentido, esa movilización, esa concentración, tiene que ser una llamada a la toma de conciencia.